Gracias a todos. Muchas gracias. Ángela me dijo que hay un récord de nuevas membresías en el museo. ¿En serio? Estarán bien. No lo habría hecho sin Tima. Ahora escúchame. ¿Qué tal si hiciéramos equipo la próxima vez? ¿Podría tener mi traje? ¡Má! ¿Quizás algo con brillo? ¡Má, basta! ¡Basta! Detente. Sácalo de tu cabeza. Báile conmigo. Bailemos salsa. Vamos a curar al mundo. ¡Má, basta! ¡Gracias!